A usted que disfruta los detalles originales, le tenemos reservado un espacio en nuestro mundo, el mundo Lois. En Veracruz, viva una experiencia incomparable con Lois, el hotel de cinco estrellas que creó un concepto diferente en atención y confort. Venga y sea parte de la diferencia. Hotel Lois, en la zona dorada de Veracruz. Hotel Lois.